Desde que salgo de casa es en pinta, el ferro a doscientas no le bajo de quinta Las bichas todas son de revista, trescientas, motoras, los demon pa' la pista ¿Y quién va a frontear? Dime mi herma Llegamos en 31 con nosotros nadie en huenda ¿Y quién va a frontear? Dime mi herma Igual puta desde la cuna nada que el palo le prenda ¿Y quién va a frontear? Dime mi herma Reignro el video, el teloteco en la tienda ¿Y quién va a frontear? Dime mi herma El último cama en la zona está en el cementerio Desde la vela hasta la playa del imperio Donde la palabra de la calle está en el medio Dime mi herma Dime mi herma, el agropeca y tengo un micro Veinte mil por un chobo sin un quilo Cinco mil en los zapatos con codrilo De que no un designer Dime mi herma, se matamos reinos Fiches a los polios en el Skyline O solo de puta, entonces traila Money way on close en la ganga Mínimo los palos en el canal y las pistones en la yeseta Te ha matado a otro muerto para la celda Aún te más piqueza en la muñeca Los bolsillos cortos como mueca ¿Y quién va a roncar? Dime mi herma En el interior, baleanteo, los demonios con la prenda ¿Y quién va a roncar? Dime mi herma Porque hablo de llorar en la gente, los palos expresa Yo soy desesperativo con un chivo La pica que me pamba en el estilo Tengo un flow, como pebrego con tiro El cholo, el maíz de con estilo Marioneta, te vamos a cortar los hilos Bueno, yo somos nekis, somos trinos Los dueños de la lenta, las baby Los gorro pa' en menta Dime mi hermosa Los dueños de la lenta, las baby